Hola, buenos días. Soy Manuel, nos conocemos perfectamente todos y hoy quería hablar con vosotros sobre un tema de en qué situación estamos. Empezamos con una situación de cambios en nuestro centro y lo comunicamos con Antonio en una anterior ocasión, allá por la mitad del mes pasado, es decir, que hace ya 45 días que estamos en esta nueva situación, provocada por una situación hasta ahora para nosotros completamente desconocida y también para vosotros. ¿Por qué estoy hoy aquí hablando con vosotros? Pues hoy estoy aquí hablando con vosotros porque las cosas van cambiando y en este tema van cambiando incluso semana a semana. Me gustaría que hoy tomáramos conciencia de dónde estamos y probablemente de hacia dónde vamos. Nos vienen ahora cambios muy importantes de lo que se refiere a la evolución de la pandemia y al mismo tiempo de la evolución de nuestras vidas. Hasta ahora hemos hecho una serie de medidas decretadas por ley en las cuales nos han dicho el lema fundamental que era quédate en casa. Pero actualmente, ya sabéis, lo veis completamente y continuamente en todas las cadenas de televisión y en prensa el bombardeo de que nos estamos preparando para una situación nueva. Y esa situación nueva viene definida por varios conceptos. ¿Por qué vamos a una situación nueva? Porque es necesario. Y es necesario porque no nos podemos ahogar en nuestra economía y porque la gente tiene que poder empezar a volver a su actividad productiva porque si no el país no funcionaría. ¿Pero es porque está todo controlado? Absolutamente no. Y eso es lo que yo quiero explicaros hoy. ¿En qué situación estamos? ¿Por qué se empiezan a hablar de fases y por qué se empieza a hablar de decir vamos a empezar a cambiar y vamos a tener un poco más de libertad? Esto se produce fundamentalmente por un criterio que es un criterio del número de camas que quedan en las UCIs. Y no os llaméis a engaño. No es porque esto esté controlado. Primera idea que quiero que os quede claro. No tenemos el tema en absoluto controlado. Si se ha controlado hasta ahora no lo habíamos hecho los médicos, ni los hospitales, ni demás. Lo que se está controlando ahora es gracias a la población que se ha quedado en casa. Es una técnica que ahora en una gráfica después os voy a empezar a intentar explicar. Y esto es lo siguiente. Empezamos a tener, como veis aquí, un montón de casos. Cada vez había más casos. Y como había más casos, nos mandaron y dijeron que teníamos que quedarnos en casa. Al principio creíamos que la cosa venía de fuera, que no era una cuestión comunitaria. Comunicaría quiere decir de los propios españoles. Pensábamos que eran por parte de otros países y pensábamos en criterios epidemiológicos. En el momento en que ya vimos que el coronavirus lo teníamos dentro de casa, esta situación ya desapareció. Ya no podíamos hacer una cosa que se llama contención. Contención es lo que se intenta hacer actualmente, por ejemplo, en Corea o en China. Que todo el que viene de fuera resulta que tiene que pasar una cuarentena para poder entrar en el país y si no viene limpio no puede entrar. Eso sería una fase de contención. Pero esa fase de contención se nos desmadró. Es decir, que entonces ya no podíamos estar en esa fase de contención. Entonces tuvo que venir una cosa que se llama el martillo pilón. Y el martillo pilón consiste... Imaginaros que yo tengo aquí un martillo que voy dándole a cada uno de estos clavos, que es los números de pacientes que tenemos, le voy dando martillazos para bajar esa curva. Y esa curva es lo que se llama la mitigación. Pero eso no lo hemos hecho los médicos. Eso lo habéis hecho vosotros quedándoos en casa. El problema es que si yo salgo de casa, puede ser que esto empiece otra vez a subir. Hay una cosa que se llama la danza. Y la danza consiste en que yo tengo que llegar a un equilibrio. Y el equilibrio pues como cuando se baila. Y en ese equilibrio, como cuando se baila, yo tengo que tener que, por un lado, tenga controlado el número de pacientes que se ponen graves y llegan a los hospitales para poderlos atender y que nuestra gente no se nos muera nadie o que se mueran los menos posibles o los que son inevitablemente vayan a tener que morir. Que no se sature la sanidad, pero al mismo tiempo que la economía empiece a funcionar. Eso se consigue con una cosa, esto es una cosa muy técnica, pero seguro que me entendéis perfectamente. Que llegar a un punto en el que un enfermo contagie a un sano. Antes, un enfermo contagiaba a tres sanos. Y esos tres sanos, nueve, los nueve a veintisiete y así, iba la cosa que se nos desmadraba. Ahora, uno a uno permite que la vida vuelva a ser algo normal. Pero la vida no va a ser normal en este sentido, en el punto que se le digo. Nosotros estamos deseando llegar a esto. Estamos deseando llegar a ser normales. El normal de antes, olvidaros durante una temporada. Nuestras relaciones, nuestros eventos, nuestra forma de vivir. No somos asiáticos, no somos gente que no nos guste darnos abrazos, darnos cariños y demás. Somos mediterráneos y como mediterráneos, probablemente, junto con los italianos, los más mediterráneos de todos. En la normalidad de antes, de momento, no la podremos conseguir hasta esto. Que tengamos un 70% de inmunidad. Lo que se llama inmunidad de rebaño. Bien, porque mucha gente se ha puesto enferma. Bien, porque tenemos vacunas. Y esas vacunas hacen que ya tengamos defensas contra este coronavirus. Otro día, si queréis, podemos hablar de cuánta inmunidad deja. Porque para un vídeo como el de hoy, no es cuestión de que os lo cuente todo. Sino que os quedemos con las ideas claras de lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a abrir la puerta. Entonces, al abrir la puerta, vamos a tener y vamos a empezar a tener más contactos. Como os he dicho, no podemos hacer la normalidad de antes. Tenemos que hacer una normalidad de ahora. ¿Y cuál es la normalidad de ahora? Pues la normalidad de ahora es que yo aquí, si estuviera hablando con cualquiera de vosotros en la puerta de la panadería, yo tendría que estar así. Es decir, y si voy a un sitio donde haya otra persona, yo debo de estar así. Me quitaré la mascarilla cuando esté en mi casa. Y si los miembros de mi familia, no hay nadie que tenga enfermedad o esté contagiado. Pero si hay alguien de mi familia que está en periodo de cuarentena, yo también tendré que estar con la mascarilla. Y de las mascarillas quiero contaros una cosa. Hemos hecho unos carteles junto con el ayuntamiento en lo que se refiere a lo que debemos de hacer todos. Y lo que debemos de hacer todos, como veis aquí, os sorprenderá que dice que si un señor está enfermo, puede tener... Si yo llevo mascarilla y el que está enfrente de mí no está a más de dos metros y tose o emite algún tipo de gotita, yo me puedo contagiar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tengo los ojos destapados. Es decir, que entonces cuando tengo los ojos destapados también por la mucosa ocular puede entrar. Entonces, una persona que está enferma y no lleva mascarilla puede contagiar a uno que la lleva. Primer concepto para llevarse a casa. La mascarilla protege al que tengo enfrente. No me protege a mí. Protege al que tengo enfrente. Quedaros con esa idea muy clara. Pensamos, me he puesto la mascarilla y ya estoy protegido. No, estoy protegiendo al que está sin mascarilla. En este sería vuestro caso. Yo voy, soy un ciudadano consciente, soy una persona que hace las cosas como tiene que hacerlas y llevo mi mascarilla. Estoy protegiendo a otras personas, apenas soy capaz de contagiarlo. Pero lo que yo os pido, como población en Agos, es que vamos a tener un cambio en nuestra vida. Que lo mismo que salimos a la calle y no salimos en pijama, que salimos perfectamente vestidos, a la sin peluquería, imaginaros los pelos que llevo yo. Es decir, que entonces, pero, lo que está claro es que la forma de salir probablemente sea así. Os estoy pidiendo que usemos mascarilla cuando vayamos a vernos en la calle para cualquier cosa. Cuando vayamos a hacer nuestro paseo, llevarlo. Hay situaciones ahora que va a ser muy difícil llevar una mascarilla. Por ejemplo, la gente que vaya a salir a correr. No se puede correr con una mascarilla puesta en la cara probablemente. Es decir, o hay gente que no pueda tolerar. Pero para pasear sí puedo llevar una mascarilla. Si mi deporte simplemente es andando. Pero de lo que sí que hay que guardar son los dos metros. Y de distancia deben de ser siempre. Pero si además vais a hacer deporte, no guardéis solo dos metros. ¿Por qué? Porque yo voy corriendo y ese que voy soltando, si yo estuviera enfermo, queda en el aire suspendido. Y alguien que venga detrás a dos metros podría captarlo. Bueno, entonces, la distancia, por lo menos que sean cinco metros entre la gente que corre. No corráis juntos uno al lado de otro. No, corréis separados, por favor. Es decir, si vais en bicicleta, como la distancia es más rápida, esa distancia incluso la recomendamos que sea hasta de diez metros. Es decir, que vamos a hacer ejercicio, es absolutamente imprescindible. Y otra cosa, los que estáis en casa, que no salís, que estáis de más, no dejéis de hacer ejercicio cuando estéis en casa. Y dentro de ese ejercicio, cuando estáis en casa, hacer el ejercicio que podáis. Por ejemplo, si yo soy un anciano, estoy en mi casa, y estoy todo el día sin salir para ningún sitio, lo mínimo que voy a hacer es cada horita hacerme levantarse y me levanto, me siento. A vuestra velocidad. Me levanto, me siento. Y hacer, si podéis, diez veces seguidas este pequeño ejercicio, que es una forma de tonificar vuestros músculos, y que después, en el momento que podamos hacer una vida más normal para las personas mayores, encontremos que esas personas no se nos hayan quedado, con una palabrota que decimos los médicos, que es sarcopenia. Es decir, que no les quedan músculos. Dentro de casa, hacer ejercicios de fuerza. Las personas mayores. Intentar coger una cosa muy sencilla. Un bote de tomate de esos de medio kilo, de kilo, y levantarlos para arriba y para abajo. Es una pesa que os habéis hecho casera. Es decir, pero hacerme ejercicio, las personas mayores dentro de casa, para no quedaros, digamos, atrofiadas vuestra musculatura. Eso con respecto al ejercicio, con respecto a las mascarillas, yo creo que le ha quedado la idea más o menos clara. Lo correcto es que vayamos, cuando vayamos a la calle, todos con mascarilla. Con una mascarilla yo estoy demostrándole el afecto al que tengo enfrente. Yo quiero a mi población, quiero a mi gente, como quiero a mi gente me pongo la mascarilla. Una llamada muy especial para la gente que trabaja en establecimientos de cara al público. En algunos han puesto mamparas, pero por favor, usar mascarilla de las de tipo que os protejan a vosotros, porque siempre puede haber algún cliente que no entre en el sentido común de querer ponerse su mascarilla, protegeros más que los demás. Siempre una idea clara. Si me puedo proteger un poco más de lo necesario, voy a tener un éxito en ese sentido. Porque del proceso de mitigación al proceso de la normalidad, y no sé si tengo por aquí el boli, sí. Esto de momento, este camino está cortado. No vamos a venir de aquí a aquí. Ahora volvemos de aquí a aquí. Trabajo nuestro. Cuando tengamos test, haremos muchísimos más test. Cuando descubramos a una persona que tiene un problema de COVID, lo que haremos en ese momento es aislarlo, estudiar a todo su entorno para también intentar controlar todo lo posible, incluso hacerle test a ese entorno, para acercar a la enfermedad. Para poder llegar a eso que os he dicho antes, que era la danza. La danza no es otra cosa. Como os he dicho, que si antes teníamos el contagio por aquí, y ahora conseguimos que baje de aquí, que es lo que llamamos el uno, esto empieza a ser así. Por eso le llamamos la danza. Se nos baja, se nos desmadra, se nos baja, se nos desmadra, pero esto no nos ahoga a las UCIs, no nos ahoga a los hospitales, y no ahoga a la economía. Pero esto va alargado en el tiempo. Es decir, esto no es acabar para mañana. Acabaremos cuando tengamos el 70% de la gente con inmunidad. Y me podéis preguntar, ¿y nosotros cómo estábamos? Pues en este momento, nuestro nivel de inmunidad en Agos, afortunadamente, porque en la primera ola no nos ha dado muy fuerte como en Madrid, no tenemos mucha inmunidad. Posiblemente en Madrid tengan, a lo mejor, un 30%. No creo que lo tengan. Esto es lo que va a hacer el Ministerio de veros en el estudio de cuánta inmunidad tenemos a nivel de España. Y lo va haciendo por partes. Os diré que en la zona de Alicante han elegido familias de Alicante Capital y han elegido familias de San Vicente. A nosotros no nos ha tocado que vengan a hacernos ningún test a nosotros. Pero cuanto menos enfermedad ha pasado con una población y nosotros hemos llegado a tener, que la gente decía, en Agos no hay casos, pues hemos llegado a tener una lista de más de 50. Es decir, que entonces, no creáis que esto no va con nosotros, va con nosotros. Por tanto, tenemos que empezar, como os decía, hasta que no tengamos, si yo tengo un 30, por ejemplo, en Madrid, le falta todavía un 40 para llegar a esto. Es decir, ellos pueden seguir enfermando, pero si nosotros tenemos un 10, un 15, lo que tengamos, hasta el 70, nos falta mucho más. Y si nos falta mucho más, todavía somos más capaces de enfermar. Como somos más capaces de enfermar, porque somos más sensibles, vuelvo a lo de antes. Hay que protegerse. Hay que llevar siempre la mascarilla cuando salgamos de casa. Hay que lavarse las manos cuando hagamos cualquier actividad. Hay que volvérselas a lavar las manos cuando terminemos. Los que vais a trabajar, a hacer toda la higiene que podáis. La mascarilla que os lleváis a trabajar, cuando termine la jornada a trabajar, esa mascarilla hay que tirarla. Os tenéis que poner pota. Si tenéis mascarillas de mayor índice de protección, hay unas que son reciclables. Esas que son reciclables tienen un uso más prolongado, pero normalmente nunca más de una semana. Es decir, que la mascarilla hay que también desinfectarla. ¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla? No conviene mojarlas, pero hay otra serie de métodos que pueden ser sencillos. Yo les voy a recomendar uno, y es, en casa, casi todas las casas tenéis un horno. Y tenéis un horno a lo mejor con estos sistemas que son de aire. Ponéis el horno al aire, en la posición de aire. Le dais, le reguláis los grados a 75 grados. Y dejáis las mascarillas, una, varias, las que dais, las dejáis durante 30 minutos. Las sacáis, las lleváis al tendedero y que les den un buen ratito el sol. Esa la podéis reutilizar. Os vuelve, os vuelve a servir. Pero si son de estas, que usamos mascarillas quirúrgicas, cuando yo empiezo mi jornada laboral, empiezo con una, fijaros que me la pongo sin tocarla por delante, me la pongo y me la ajusto, y ya, si vuelvo, no la vuelvo a tocar. Es decir, es lo que debo de hacer. Que estoy solo, que no tengo a nadie delante, que la mascarilla la agobia, puedo quitarla. Si hay alguien o va a entrar alguien, enseguida ponerle la mascarilla. Esta mascarilla, cuando termine mi jornada laboral, la tiraré. Y me pondré otra. Pero además, es que entendéis que yo vivo en un mundo que puede ser mucho más con mayor nivel de contagio. Con respecto al centro de salud, de momento vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Os habréis dado cuenta que lo que tenemos, el objetivo que tenemos es tener las salas de espera vacías. Hasta la sala de extracción os regulamos la entrada para que entráis poquito a poco. Esa es otra de las cosas que sí que os pido. Regular la forma de comportaros con el comercio y regular la forma de hacer las cosas. Tengo conocimiento de que tengo abuelas que están en riesgo, que compran cuatro, y cinco veces al día y ya no puedo achacarlo a su fallo de memoria, sino a su necesidad de salir, ¿no? Es decir, que entonces eso no es normal. Lo normal es hacer previsiones, hacer compras, almacenarlas, y cuando te vuelvas otra vez a necesitarlas, vuelve otra vez a la compra. Ahora se van a abrir, creo, los mercados. Cuando abréis los mercados, ser muy disciplinados, guardar las recomendaciones de seguridad, guardar las recomendaciones de lo que se refiere a la distancia, hacer que, en vez de estar con lo que estamos acostumbrados de toda la vida, elegirnos el género, probablemente sea mucho mejor que el mismo persona que nos atiende nos ponga el género que tenga que ponernos y de esa manera evitar el contagio. Respetar los circuitos que ha diseñado el ayuntamiento. Cuando vayáis a ir a la compra, lavaros las manos. Cuando volváis de la compra, lavaros las manos. Incluso, hay otras recomendaciones con respecto a la ropa, pero extremad los cuidados cuando volváis a casa, si podéis, si habéis estado en una jornada laboral, lo primero que hacéis antes de, por mucha hambre que traigáis, ducharos. Ducharos, cambiaros de ropa y después acudir a la comida. Es decir, tenemos que conseguir hasta que lleguemos a este 70 vivir, como os había dicho antes, de una nueva normalidad. Y la nueva normalidad supone el hecho de que tenemos todos que cuidarnos. Yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. No quería nada más que hoy hablaros de estas cosas. Otro día, si queréis, os haré una nueva comunicación de qué pasa con la inmunidad o incluso estoy abierto a que cuando queráis nos hagáis las preguntas que queráis e incluso hacer una sesión con algún representante del pueblo que traiga preguntas y que me vaya haciendo preguntas y yo intentaré contestarla. También deciros, en esta patología no sabíamos nada de ella en diciembre. Vamos aprendiendo todos los días todo lo que podemos. os aseguro que aparte de mi jornada laboral de todos los días me paso todas las tardes estudiando viendo Babymar leyendo artículos y viendo cosas que van apareciendo nuevas porque hay mucha información que no es la correcta. Probablemente a lo mejor incluso hacemos otra sesión cuando pasemos de un grado o un estadio uno o un estadio dos para ver qué es lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer y volverlo a recordar. Pero la idea clave que quiero que os quede para ir a casa es la siguiente vamos a empezar a vivir un poco más en relación pero vivir en relación de una manera distinta a como hemos vivido hasta ahora. Tenemos que ir todos protegidos para proteger a los demás y no quiero gastar más minutos de vuestro tiempo un abrazo muy fuerte cuidaros mucho y que os queremos mucho. Hasta la próxima.